Cinco horas me corretearon, primero drones mandaron Con el canto de los gallos, el ruido del aparato Pensaban no iba a escucharlo, pero se la persinaron Manoteaba el R15, la pechera no me puse La pistola en la piernera, dormí con las botas puestas Ni moto ni camioneta, a pie tocó la carrera Un chico y dos artillados, nomás me salí y llegaron Nomás tres de mis muchachos, son los que siguen mis pasos Jefe, nos vienen siguiendo, pues te ordené y los tumbamos Les dije no tiene caso, hacer pleito con los guachos Pero al ver que no pasaban, lo mismo que yo esperaba A uno de mis compañeros, el balazo le pegaba Uno que traía un cincuenta El acción al darse cuenta, en la orqueta de un encino Lo puso y muy decidido, empezó a tirarles tiros Y hacer correr los guachitos Ya me traían de bajada, con el R les tiraba Los boludos balaseados, a Culiacán regresaron Cinco horas me corretearon, en el triángulo dorado La estoy contando pariente, nomás uno de mi gente Hace falta en la manada, mi nombre no se los digo Nomás sepan que conmigo, no la tienen tan pelada La estoy contando pariente, nomás uno de mis compañeros, el balazo le pegaba La estoy contando pariente, nomás uno de mis compañeros, el balazo le pegaba